3 octavos de 64 para hallarlo primero se baja por acá la fracción así el de siempre baja como multiplicación y ahora el mismo número de 64 como hay una multiplicación significa que cualquiera de los que está aquí arriba se puede simplificar con el que está debajo y de arriba conviene elegir al de 64 porque 64 entre 8 es una división exacta cuando sale 64 entre 8 es 8 queda 8 ahora ese 8 se multiplica por el 3 de arriba 8 por 3 24 y este sería el resultado